Solamente el señor sabe que con el dolor del alma estamos botando lo que producimos, lo que cosechamos. Porque solo él nos tiene con vida, porque el gobierno nos está matando, ya parece, parecemos digamos como Rusia y Croacia. Ya nos falta hacer la zanja con una máquina que venga y para enterrarnos en la zanja compañero, nada más. Los abonos, 62 dólares, le saco de abono. La gasolina, 4 dólares. 10 el todo compañero, un litro de gramosones, un litro de gramosones que le valía 4.50, ahorita está 8.50 dólares. ¿De qué ayuda habla el gobierno? Si a los pobres nos margina hasta decir basta. ¿A cuánto le pagaron la caja en la semana pasada? En la caja de banano, hermanos lindos, tengo que dejar el dinero 15 días para que nos paguen a un miserable dólar 30. Y este señor Lazo dice que un dólar, él come. Yo no entiendo cómo come con un dólar. Si hermanos, si un desayuno vale un dólar 50, un dólar 80 mínimo, un almuerzo 2.50, una merienda 2 dólares. ¿A dónde pasamos del dólar que él nos dice? Y la agricultura es el fuente de trabajo, compañero. Él habla de los préstamos que está haciendo. El préstamo es una copia nada más. Y la gente que se ciega, la agricultura igual que yo. ¿De dónde va a salir para pagar los préstamos, compañero? Nosotros abrimos los ojos. Compañero, si la agricultura no vale, no vale para nadie. Los trabajadores desamparados, compañero, tenemos que deudarnos para pagar, señores, nuestros trabajadores. Porque uno como padre y familia, uno le da pena. Pero ¿hasta dónde más vamos a llegar para ayudar a los trabajadores si el gobierno no nos ayuda? ¿A dónde vamos a pagar a los trabajadores? Trabajadores a veces le dicen, no, dice don Vázquez, usted es ingeniero, usted tiene su título. ¿De qué vale que tenga el título si la agricultura está por el suelo? ¿A dónde uno más puede ayudar? No se puede ayudar, compañero. Hay que luchar, seguir adelante. La autoridad aquí presente me estaba diciendo que hay diferentes formas de poder ser. Pero no esto. ¿Qué más diferentes formas? Si hemos ido a Quito, hemos ido a Guayaquil. Oficios llenos. Oficios llenos en esa oficina de ellos. Que ni siquiera le cogen, le meten abajo del puesto la basura. Pero ni bola no paran. Compañero, no es así. La vida hay que sobrevivir y seguir adelante. Señores, tenemos que unirnos todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!